Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. El secreto de la existencia humana no sólo está en vivir, sino también en saber para qué se vive. Muchos de nosotros pasan los años, pasa el tiempo, y nunca tenemos la noción de cuál es nuestra función, de cuál es nuestra misión en esta vida. Desde que nacemos, hasta que crecemos y nos desarrollamos, e incluso llegamos a una edad adulta, y muchos, inclusive nos morimos, y jamás supimos cuál era el sentido, cuál era nuestra misión en esta vida. Vivimos nada más por el hecho de vivir. Y el secreto de la existencia humana, amigas, amigos, está en saber vivir.